Con el objetivo de analizar y tomar acciones concretas para la región, el diputado liberal Alejandro Bernal solicitó al Intendente Regional una sesión especial entre parlamentarios de la zona y secretarios regionales ministeriales. El legislador agregó que en medio de las manifestaciones sociales hay que escuchar las demandas que exige la ciudadanía para que sean implementadas. Para que nos juntemos el Ejecutivo, es decir, los representantes del gobierno y quienes legislamos en el Congreso para que podamos no solo escucharnos, sino que entregar propuestas y ver cómo en conjunto podemos ir generando acciones que puedan ir generando en el fondo la solución a las problemáticas que nos está pidiendo la ciudadanía que resolvamos. En estos momentos, hoy más que nunca, tenemos que reunirnos, tenemos que dialogar, tenemos que encontrar puntos en común. Eso es lo que nos pide la ciudadanía y ese es el llamado que nosotros hacemos. Y desde acá, desde nuestra mirada, desde esta diputación, siempre va a existir un espacio para poder sentarnos, discutir y ver cómo podemos ayudar. Bernales añadió que se debe buscar con urgencia la gobernabilidad de la región, mientras no exista respuesta del presidente o el ministro Blumel, ante las demandas de las familias que habitan sobre todo en las zonas más apartadas de la región y el país.